Me acota, yo hice debutar a Paolo de la Baza. En el Bois. En el Bois, ¿te acuerdas el año Ramón? Contra Cristal, le ganamos 2 a 1. Perfecto, vamos a las imágenes más importantes de este partido que dejó una importantísima victoria de Cristal. E Irving Ávila agregaba una frase, llegamos bien para el partido contra Alianza de la próxima semana. La primera para Orejuela, buena respuesta de Diego Peni dejando la mano izquierda extendida, intuyendo que el remate podía caer por ese lado y bueno, lo hizo bastante bien el arquero cervecero. Complicaba 20 días con la pelota aérea. Otra vez Peni respondiendo ante el intento, otra vez del flaco Orejuela. Hasta que se va a abrir el partido, Tanque Arias. Sí, se abre el partido después de esta acción, en la que Lobatón deja pasar, Calcaterra viene a venir a Ávila, que siempre acompaña, que siempre busca el gol y define en el arco de Villasanti. Sí, y el mérito de Cristal fue que salió a jugar de igual a igual. De primer momento propuso la misma alineación con tres defensas, que sigue muy riesgoso, sin embargo su técnico había manifestado, ¿no? Tengo que jugar de la misma forma donde vaya. Me encantan los equipos que no se esconden en la altura, al margen de que siempre hay el tema de la calidad individual. Acá está el gol del empate de Intigas, rechazo de Benin en casa y aparece el flaco Orejuela, que es el goleador de Intigas. Tiene tres tantos en el certamen, siempre en los segundos tiempos el flaco Orejuela que empareja el encuentro y lo motiva al equipo de Acuchano. Este es un momento del segundo tiempo en el que parecía que Intigas tenía más, ¿no? Claro, y son los peligros que debe jugar con tres defensas, ¿no? Que le gale la espalda a uno de los defensores porque el delantero encuentra espacio. Definió muy bien Orejuela. Y después va a llegar el penal del portero Villasanti. Le daba la espalda a Leizamón, yo creo que acá se toca un poco de ansiedad, tal vez el portero paraguayo y bueno, el penal es indiscutible. Se apura, ¿no? Se apura. Acá está. Debería haber acompañado. Está de espaldas el delantero. No había necesidad, ¿no? Y lo batón con calidad. Su cuarto gol en el certamen. Una muy buena definición de Carlos Lobatón. Una propuesta de cristal fuerte, ¿no? Es visitante en la altura y es un equipo fuerte, sólido, que tiene en Ávila el valor agregado porque permite que un equipo sufra los partidos de repente, por momentos de repente sin la pelota, pero tiene un delantero interesante que cuando le dan la posibilidad de definirlo lo hace. La expulsión de Yotun hizo que Intigás sume más gente al ataque, genera ocasiones, pero Cristal lo esperó y de contra lo mató. Aquí está la acción del tercer tanto cervecero de la ASA que habilita a Irving Ávila y cae el tercer tanto de Cristal Ramón. Sí, se va a tener que discutir mucho la posición. Sí, hay que verla. En esta última me parece que sale correctamente, Ramón, me parece, ¿no? Había que verla con detenimiento. Bueno, Lobatón y Ávila son los goleadores cerveceros. Y aquí estuvo para desequilibrar Ávila, para ser el máximo artillero cervecero. Ahí estaba la última chance de Cristal. Después algunas más tuvo Intigás. Creo que ha sido una victoria.